A ustedes, oigan, pues estuve hablando con mis informantes ahí de Imagen Televisión y me cuentan que trae un despapalle en Sal y el Sol. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Pues para empezar lo del bajo ejecutivo, porque pues alto ejecutivo no le podemos decir. Lo del bajo ejecutivo que pues ya vimos que él dijo me voy porque tengo que atender mis múltiples ocupaciones como director de espectáculos, procuró un cuate. Acuérdense que yo les dije que pues como entra en Gil Coronado, él se va. Y qué padre, qué bueno que Ingrid pide. Pues ella quiere estar tranquila, contenta y feliz conduciendo su programa porque ella sería la titular del programa. Y pues si a ella le molestaba ir al Patitas de Molcajete, pues qué bueno que el día va. Muy bien, Ingrid Coronado, por ti. ¿Se acuerdan de esta noticia? Y que salía Jan Duberger, que el viernes era su último día. Pues me cuentan que Jan Duberger, querido público, sí se tenía que despedir el viernes, pero andaba en Oaxaca. Que le valió gorro, dijo, oigan, me contrataron para conducir un evento en Oaxaca y me voy. Y le dijeron, pero pues es tu último día el viernes. Pues bueno, denme otro día, pues que andaban, que andan viendo. Si lo ven hoy, en Sale el Sol, es de puro milagro, ¿eh? Pero que estaban bien enojados porque supuestamente no llegó el día que se tenía que despedir porque no terminó muy bien. Ahí la cosa tengo entendido. Entre Jan y la producción, que porque ya no se sintió valorado. ¿Ok? Entonces, a ver qué, pero, o sea, Jan, si ya no lo ven hoy es porque ya no regresa al programa, ¿eh? Si lo ven es porque a lo mejor reconsideraron y lo van a dejar despedirse, pero su día oficial era el viernes. Ya me estuvieron pasando la información. Porque de repente yo el viernes, este, empecé, porque no tengo chance de ver el programa como carnaverro. Entonces me pongo a ver ahí y dije, en redes me enteró si se fue, no. Y yo me metí a las historias de Jan y Jan andaba en Oaxaca. Y pregunté, oigan, ¿qué hace Jan en Oaxaca? Que no era su último día, hoy viernes. Pues se fue a Oaxaca y le dijeron que tenía que estar en el programa para despedirse y él se fue. Y pues andan bien enojados por acá. Es lo que a mí me dijeron. Bueno. Entonces, para que vean que las profes ya se cumplieron y el otro ya se anunció su salida. El patitas, ¿no? Ahora, viene Nuevo Elenco. Ya grabaron promocionales el viernes. Ya me dijeron que estuvieron grabando los promos el viernes. El Nuevo Elenco de Sale el Sol. ¿Quién va a ser el Nuevo Elenco de Sale el Sol, querido público? Pues ya les había revelado que Ingrid Coronado llega como la titular. Ingrid Coronado funge como la titular de Sale el Sol. Ahora, que traen un huateque porque ya querían empezar hoy. Pero es como que, espérate. Entonces, que ni siquiera tienen fecha adecuada. A lo mejor entran hoy o mañana o el miércoles. O sea, así. Que no. Que ni siquiera. Que en teoría, en teoría, en teoría, querido público, entrarían el 6, el 9.30, 1.30. Sí. Que el lunes 6 ya supuestamente es oficial la entrada de todo el nuevo elenco. Porque ya están terminando el foro. Pero bueno. Ingrid Coronado. Paulina Mercado se queda, querido público. Yo creí que como Paulina Funquía como titular, este, pues, y entrar a Ingrid, o sea, no, se queda Paulina Mercado. Cosa que me da mucho gusto. Porque creo que es una chava muy guapa y que le aporta cosas de Ingrid. Está el programa. A mí me gusta mucho cómo la hace Paulina Mercado. Así que Paulina Mercado se queda en el show. Entra Mauricio Islas, querido público. Así como lo escuchan. Mauricio Islas forma parte de los conductores de Sale el Sol. Buen actor. A mí se me hace muy buen actor. Ahora, andaba también con su agencia de talentos y todo. Y pues, padre. Padre, padre, padre. Sí estuvo un rato en Sale el Sol. Yo siento que como conductor, no, no sé, no me encanta, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor se va desfogando a lo largo del tiempo. Vamos a darle la oportunidad. No hay que ser tan duros. Vamos a darle el tiempo a Mauricio Islas. Pero bueno, Mauricio también está confirmado como parte del elenco del matutino de Imagen Televisión. Patitas, pues ya no va a estar. Entra también, nada más y nada menos, que Mark Thatcher. Mark Thatcher también entra al programa. Mark me gusta como conductor. Creo que es un chavo muy carismático. Creo, aparte de galán, muy galán el Mark Thatcher. Y creo que puede hacer buen clic con las señoras. Acuérdense que su hermano Alan Thatcher es un gran, gran conductor también. De hecho, está ahorita en Estados Unidos trabajando. Entonces, pues creo que fue buen acierto el de Mark Thatcher, ¿eh? Fue buen acierto. Ahí va a estar también Mark Thatcher con todas las señoras. Va a estar ahí trabajando y todo. Gaby Prieto se va. Gaby Prieto se va a hacer el sol, pero la meten a noticias. Tengo entendido que creo que va a hacer cosas con Cristal, Cristal Mendivil. El enoticero Cristal Mendivil. Ahí va a estar haciendo cosas. Este Gaby Prieto, Gaby Prieto se quedó en la empresa. El otro muchacho, Rafa, no sé qué, la verdad nunca me aprendí su nombre. Y la verdad nunca lo vi en acción. Porque no puedo ver los programas en la mañana. Este, se va. Pa' afuera. Se queda pa' afuera Rafa. Qué mala onda. Ojalá ella encuentre una oportunidad pronto. Porque, pues, todos tenemos que trabajar. Se queda esta niña. Mariana Ochoa se queda. Mariana Ochoa se queda como conductora. La habían tenido como de invitada. Este tiempo para acá. Mariana Ochoa se queda como ya. Fija en el programa también. La Mariana, pues, que está acoplado muy bien. Que la gente allá adentro la quiere mucho. Entonces, que lo ha hecho muy bien. Qué bueno. Pues, muchas felidades por Mariana Ochoa. Que, pues, va a poder. Pues, ya ve que se acabó la gira de OV7. Pues, ya tiene tiempo como para estar haciendo televisión. Entonces, creo que le queda como anillo al dedo ahorita esta oportunidad a Marianita. Pues, que le vaya súper bien. Y ha hecho buen clic con la gente. Tengo entendido. Y se queda esta niña. Este. ¿Cómo se llama? Ay. Katy Zaragoza. Katy Zaragoza. Katy Zaragoza. Que ya está en Sal del Sol. También se queda esta niña que está muy chula. Está muy bonita. Y fíjate que le ha gustado mucho a la gente su trabajo. Y, bueno, pues, ella es afortunada. Y se queda adentro de la producción. Va a seguir ella. Y tengo entendido que van a ser dinámicas con dos reporteros jóvenes. Que no me pudieron dar su nombre porque no los ubican. Pero que dos reporteros jóvenes van a estar ahí como llevando noticias de afuera. Y como cosas de color. Y que va a estar muy padre la nueva dinámica. Pues, miren. De todo corazón. Que le vaya muy bien a la nueva, este. ¿Cómo se llama? El buen elenco. Le deseamos lo mejor a la nueva producción. Que les vaya súper, súper bien. Que en verdad todo les salga perfecto. Y que, pues, prospere mucho Sal del Sol. La verdad se les desea siempre cuando sea trabajo y salud lo mejor a todas las personas. Que les venga súper bien. Que tengan buen rating. En fin, Anita y Joana se quedan en la titularidad de la sección de espectáculos. Que creo que lo hacen perfecto. Sinceramente no necesitan a nadie más. Las dos lo hacen increíble. Hay mucha empatía entre ellas. Hay una comunicación grande entre ellas. Está padrísimo como lo manejan Joana y Anita. Aparte, ya no va a haber groserías en esa sección. Porque había alguien por ahí que siempre andaba muy groserito siempre. Entonces, qué padre que la sección va a estar con mucha clase. Con mucha educación. Con mucho profesionalismo. Y, bueno, pues, estas mujeres que son maestras en este arte del espectáculo. Así que, bueno, pues, ahí les traemos la información. Estos son el elenco confirmado de Sale el Sol.